En este video te voy a mostrar como recibir 300$ por hora por simplemente dar giros Lo que significa que en 10 horas podrás recibir 3000$ gratis por internet Lo mejor de todo es que este método no tienes que invertir absolutamente nada Ya que es un método 100% gratuito Así que vamos a ir rápidamente con este método Y bien, quiero que veas esta parte de acá como puedes ver este es el sitio web que usaremos para generar los ingresos Y bien, como ves aquí dice criptomonedas gratis y vamos a ganar criptomonedas gratis En si vamos a ganar 300$ en USDT Y si vamos a ganar 300$ en Tether cada hora, si por hora Y recuerda que los retiros son de manera instantánea, van a ser super rápido los retiros Incluso en este video te voy a enseñar como configurar tu retiro y como hacer el retiro Así que bien, para empezar con este método lo primero que vas a hacer es buscar en Google Vas a buscar así Free Tether, así como ves en mi pantalla Clica en el primer enlace y una vez que le des clic en el primer enlace va a sacar acá Como puedes ver esta es la página principal que usaremos para generar los ingresos Bien, una de las que tú estás aquí en este sitio web Bien, quiero que veas esto Como puedes ver acá está, si tú dices Jesús, ¿y qué es Tether? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? Bien, Tether es UST, es una criptomoneda que está anclada al dólar Esto quiere decir que un UST siempre va a valer un dólar O sea, si ganamos 1000 UST, la estamos ganando 1000 dólares Si ganamos 10.000 UST, ganamos 10.000 dólares Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá, me voy a expresar un poco hacia abajo Como puedes ver este sitio web está asociado con todas esas empresas que estás viendo acá Así que aquí tienes la seguridad de que sí o sí vas a cobrar tu dinero Sí, es un buen método para que puedas generar ingresos extras por internet Como puedes ver acá está, vas a ganar Tether gratis cada hora Sí, por ahora vas a estar generando UST completamente gratis Los retiros son instantáneos, son súper rápidos Que también lo vamos a ver en el transcurso de este video Incluso tienes lo que es el programa de elevación altamente gratificante Que también lo veremos en el video Y tienes lo que son promociones gratis Y que también lo vamos a ver Ahora bien, quiero que sepas esta parte de acá Como puedes ver, para registrarnos es muy sencillo Solo le vamos a dar clic en la parte superior derecha Que dice acá registrarse Ahí le vas a dar un clic Listo, una vez que tú le des un clic ahí vas a ganar acá Y te va a aparecer esto Registrarme Correo electrónico Colocas tu correo electrónico Quieres una contraseña Repites la contraseña que estás ganando Y clica aquí en registrarme Un clic ahí y listo Una vez hecho esto ya estarás registrado Pero bien, antes de ingresar al panel Vas a ir a tu correo electrónico Recuerda que debes confirmar tu suscripción Te va a aparecer un mensaje como el que ves en mi pantalla Bienvenido a Free Tether Bien, aquí te van a dar la bienvenida Simplemente le das clic aquí donde dice confirmar Correo electrónico Un clic ahí y listo Una vez que tú le des un clic ahí ya lo has confirmado Bien, vas a ingresar a tu panel Y una vez que estés aquí en tu panel Vas a irte a la opción aquí en la parte de arriba En la parte superior Hay muchas opciones Vas a darle clic aquí en la parte superior Donde dice giro gratis Ahí le vas a dar un clic Listo, una vez que tú le des un clic ahí Vas a sacar acá Bien, como puedes ver acá dice Giros gratis Haz clic en cualquiera de los enlaces de continuación Para generar un giro gratis Solo puedes visitar cada enlace cada 24 horas Ahora recuerda que acá está Mira, tienes link 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esto que quiere decir Que puedes hacer 8 giros por día Si solo 8 giros en un día No puedes hacer más de 8 giros Si, eso es lo malo que tiene un límite Pero recuerda que en si este método es súper sencillo Porque solo le vamos a dar clic acá Listo, solo damos un clic y listo Así generamos ingresos Ahora bien, por ejemplo mira Le das clic acá al primero Pero yo lo voy a hacer con el primero Y recuerda que los mismos pasos son para el segundo Para el tercero Es repetir Simplemente repetir Y repetir Y repetir Y repetir Hasta 8 veces en un solo día Ahora bien Si le das clic aquí Por ejemplo acá Donde dice link número 1 Le das un clic ahí Una vez que tú le des un clic ahí Te va a aparecer esto Bien Aquí te dice su ingreso Te aparece esto Y una vez que te aparezca esto Simplemente te vas a desplazar un poco hacia abajo Bien Te va a aparecer cualquier publicidad Por ejemplo a mí me aparece esto Te puede aparecer cualquier otra página O una similar Bien Te aparece esto Simplemente te desplazas un poco hacia abajo Y como te desplazas un poco hacia abajo Bien Vas a sacar acá On tap Vas a ver un mensaje Que te dice acá Marca la casilla de captcha Para proceder a la página de destino Bien Simplemente marcas No soy un robot Le das clic en verificar Y listo Una vez hayas marcado eso Vas a ir a la página de destino Va a ser una página Así como la que es en mi pantalla Bueno Bien Simplemente me desplazó un poco hacia abajo Y vas a ver aquí Que dice aquí Paso 1 de 3 Bien Simplemente le das clic a este botón continuar Te aparece una publicidad Nuevamente te aparece el paso número 2 de 3 Publicidad Continuar Y luego el paso número 3 de 3 Y listo Así de sencillo Simplemente dar clic Clic Y una vez que tú le des clic aquí Continuar Al paso número 1 Paso número 2 Paso número 3 Hayas hecho eso La última página va a ser así Tu link te va a aparecer Y aquí donde dice Como puedes ver Te aparece un botón ahí Que dice get link Simplemente le das un clic Y listo Así de sencillo Vas a generar los ingresos Ahora recuerda que te va a aparecer esto Mira acá está Gracias por participar Bueno dice que lo puedo hacer solo una vez Ahora bien Yo ya he hecho Bueno en el día ya he hecho los 8 Así que por eso me sale esto Pero tú como recién estás ingresando Bueno vas a generar los ingresos No te va a aparecer esto Porque bueno Eso te aparecería Si en caso ya lo hiciste Y lo repites Porque recuerda que no puedes repetirlo de nuevo En un solo día En un solo día Solo le puedes dar clic a un link número 1 Una vez al link número 2 Una vez al link número 3 Solo una vez a los 8 Luego no puedes hacer más Tienes que esperarte al día siguiente Para repetir y repetir la operación Y si lo haces de nuevo Bueno lo mismo que nada No vas a generar ingresos Porque solo una vez lo puedes hacer Ahora bien Quiero que veas esta partada Le das clic al 1 Bueno le das clic al 2 Y repites hasta llegar al 8 Ahora bien Una vez terminado eso Ya generaste los ingresos Vas a tener aquí tu saldo En la plataforma Ahora si tú lo vuelves a hacer El link número 1 2, 2, 3, 4, 5 Sería por los puras Porque no vas a generar ingresos Porque ya lo generaste Y no puedes repetirlo Recuerda que eso lo puedes hacer Solo cada 24 horas O sea tendrías que esperar Al día siguiente Para repetir la operación De nuevo Y de nuevo Y de nuevo Pero como puedes ver Esto es muy sencillo Ahora bien Si dice Jesús Y yo como voy a retirar mi dinero Bien también te voy a enseñar Como retirar tus ganancias En si es muy fácil Pero bien Nosotros no nos vamos a quedar ahí Vamos a optimizar Más nuestros ingresos Y dice Jesús Y yo como lo voy a optimizar Dándole clic acá Donde dice gana más En la parte superior izquierda Dice gana más Ahí le vas a dar un clic Y listo Una vez que tú le des un clic Ahí vas a sacar acá Y bien Antes de seguir Te invito a que le des clic Al botón de abajo que dice suscribirte Y activa las notificaciones Para que seas de los primeros Como está subiendo Último método Sobre cómo ganar dinero Por internet Bien ahora vamos a seguir Con este método Hoy bien Unas que tú caigas acá Tienes muchas otras formas Para que puedas optimizar Más tus ganancias Y puedes ganar más dinero Bien como puedes ver Tienes esta opción de acá Esa otra opción Esa otra opción Esa otra Esa otra Tienes muchas formas Para eso son Lo que son paredes de ofertas Aquí tienes paredes de ofertas Ofertas Y es lo que son también Encuestas Sin caso quiere generar Ingresos extras Adicionales Del método Que te acabo de enseñar En este video Ahora bien No solo eso También recuerda Que tenés lo que son Las referencias Puedes ganar el 50% De lo que ganan tus referidos Esto que quiere decir Puedes compartir Tu enlace de referencia Y si tu referido Gana 1000 dólares Tú vas a ganar 500 dólares Si tu referido Gana 5000 dólares Tú vas a ganar 2500 dólares Como puedes ver Eso es muy potente Ya que es un programa De referencia Del 50% de ganancias Que puedes obtener Por simplemente compartir Tu enlace de referencia No es un ingreso extra Que podrías tener Ahora bien Vamos ahora con los retiros Si dices Susi Por ejemplo Si yo ya hice Yo ya hice los giros Hice ofertas Por ejemplo Hice encuestas Tengo dinero aquí Como retiro Bien Vamos con eso Y para eso Le das click acá En la parte superior derecha Donde dice retirar Ahí le vas a dar Un click Y listo Así que bien Una vez que le des click En retirar Va a sacar esta sección De acá Y bien Como puedes ver Acá dice retirar Tether Bien Como puedes ver Aquí es muy sencillo Simple vas a ingresar El monto Vas a ingresar El monto Que tu deces retirar Y una vez que ingreses El monto Le das Por ejemplo Imagínate que vas a retirar Por ejemplo Uno, dos, tres Simplemente ingresas Tres mil Listo Una vez que ingreses La cantidad Le das click aquí En retirar Y listo Así de sencillo Ya retiraste tu dinero Y si dices Jesús Pero que billetera Yo voy a recibir mis ganancias Yo no lo he puesto No lo he configurado Bien Para hacerlo Tienes que Bueno Darle click aquí En ajustes Si no lo has hecho Le das click En ajustes Una vez que tu le des click En ajustes Vas a caer acá Bien Acá está Cambiar dirección De retiro Debe tener Bien Aquí simplemente Vas a colocar tu dirección Es para configurarlo Y dices Jesús Que dirección Yo voy a colocar Bien Simplemente te vas a ir A tu cuenta Le echen O la wallet Que usas En este caso Yo lo voy a usar Binance Por ejemplo Compuera Aquí estoy en Binance Le doy click En billetera Aquí le doy Billetera spot Y vas a crear acá Y aquí simplemente Voy a buscar USDT Y le doy click Aquí en depositar Un click ahí Una vez que le des click En depositar Vas a crear Esa sección Me recuerda Seleccionar La red TRC20 Una vez que seleccionas La red TRC20 Vas a ver aquí Tu billetera Simplemente Copies tu billetera Una vez que has copiado Tu billetera Vas a pegar aquí Tu billetera Una vez que pegas Tu billetera Colocas Bueno aquí ingresos Tu contraseña Al momento de tu Crearte una cuenta En esta plataforma Has cargado una contraseña Esta contraseña Lo vas a colocar acá Le das click aquí En cambiar dirección De retiro Y listo Así de sencillo Ya colocaste tu billetera Y para retirar Tus ingresos Bueno es muy sencillo Simplemente le das click Aquí en retirar Porque recuerda Que tu billetera Ya está configurada Aquí en ajustes Solo es poner el monto Darle click en retirar Y listo Así de sencillo Vas a cobrar tus ganancias Y bien hasta que fue este video Si te gustó Te invito a que visitas mi blog Este es AvellanedaJosusBlog.com Y si es Jesús Dónde está tu blog Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien hasta que fue este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente